Siguiendo con la lista de los logros, ahora nos toca enfrentarnos a una especie de pajarraco que es Hydro. Su ubicación es esta, en los santuarios. Para este jefe vamos a necesitar dos DPS de gran daño y un Cryo. En especial, el mejor mejor sería Cryo Teslay. El segundo sería Jacka. En caso de que no poseas a ninguno, puedes usar a Charlotte, ya que necesitas spamear Cryo sin tener un cooldown. Este jefe le dará bolita, la cual nosotros tenemos que congelarla, y con un cargado la mataremos de nuevo con él. Atenso a esta animación. Cuando vean más de un pilar, significa que estará por cargar su ataque a tu gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el último logro, deberemos destruir el escudo en la segunda clase de animación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.